La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad por la que los diputados del Estado de México demandan la invalidez de la despenalización de la venta de alcohol a menores de edad. En la entidad, los legisladores argumentan la invalidez del Decreto 241, por el cual se reformaron diversas normas que disponen que la venta de alcohol a menores de edad derive en sanciones administrativas.